Comprensión de lectura Tarea 1. Correspondencia Consiste en relacionar seis enunciados o declaraciones de personas con textos. Los textos tienen una extensión de 40-60 palabras cada uno y pueden ser mensajes personales, anuncios publicitarios, cartelera y avisos de los ámbitos público, personal, académico y profesional. Tarea 2. Selección múltiple Consiste en leer un texto y responder a seis preguntas de selección múltiple. En cada pregunta hay que seleccionar una respuesta entre tres opciones. La extensión del texto es de 400-450 palabras. Es de tipo informativo sobre los ámbitos público y académico. Tarea 3. Correspondencia Consiste en la lectura de tres textos y relacionarlos con preguntas o enunciados. La extensión de los textos es de 100-120 palabras cada uno. Los textos pueden ser anécdotas, noticias, diarios, biografías, ofertas de trabajo, experiencias, información práctica de guías de viajes o textos del ámbito público. Tarea 4. Completar Consiste en completar los párrafos de un texto con enunciados breves. La extensión del texto es entre 400 y 450 palabras y puede ser un catálogo, instrucciones, consejos, una receta, un texto narrativo sobre los ámbitos público y personal. Tarea 5. Gloce cerrado Consiste en rellenar los espacios de un texto seleccionando una de las tres opciones de respuesta para cada uno de ellos. La extensión del texto es de 150-200 palabras y el texto es de tipo epistolar, como una carta o un mensaje electrónico, sobre los ámbitos público y privado. Consiste en rellenar el texto Consiste en rellenar Consiste en rellenar Consiste en rellenar Gracias por ver el video